Como una promesa eres tú, eres tú, como una mañana de verano, Como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así, eres tú, toda mi esperanza eres tú, eres tú, Como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así, eres tú, eres tú, eres tú, El fuego de mi hogar, algo así eres tú, algo así como el fuego de mi hogar, Algo así eres tú, mi vida, algo así eres tú, como mi poema eres tú, eres tú, Como una guitarra en la noche, todo mi horizonte eres tú, eres tú, así, así, eres tú, Eres tú, como el agua de mi fuerte, eres tú, como el agua de mi fuerte, Algo así eres tú, mi vida, algo así eres tú, mi vida, algo así eres tú, Algo así eres tú, algo así eres tú, algo así como el fuego de mi fuerte, eres tú, Algo así eres tú, mi vida, algo así eres tú, mi vida, algo así eres tú, Mi vida, algo así eres tú, Herzé, coma así eres tú,